Así es, estamos haciendo una recorrida de obra. Viendo las nuevas luminarias que hemos cambiado durante este fin de semana, se han instalado unos 38 equipos LED. Esto es la mitad de lo que va a terminar siendo la obra. Estamos sobre la margen izquierda, yendo hacia el fondo del barrio. Ya se están colocando las columnas, así que en los próximos días ya se va a instalar la totalidad de las luces. Y viendo el avance de obra sobre el adoquinado, aquí son un poquito más de 19.000 metros, estamos en un avance de obra de un 55%, y ya está casi terminado, nos falta muy poquito, un 10% del cordón cuneta. ¿Qué es lo que le falta a la obra? Le falta tiempo, estamos a toda máquina, va bien, va bien con los tiempos de obra y con el avance. Nos han retrasado algunos días de lluvia, pero estamos bien, seguimos trabajando a toda máquina. Sí, el principal y el único acceso, así que, o sea, obviamente que era de gran importancia poder acceder a esta obra. Yo creo que es muy importante para el vecino, más allá de todas las problemáticas que nosotros teníamos. Esta calle era totalmente muy transitada, problemática de todo, y no sea todo lo que es inseguridad vial, hasta problemas de salud. Y hoy por hoy, con esta obra, prácticamente aplacamos todas esas problemáticas. Así que, bueno, sumamente contento. Yo creo que es una obra muy esperada. Nosotros, como inicio de gestión, hace dos años y medio atrás, del centro vecinal, fue una prioridad y una urgencia empezar a trabajar sobre esta gestión. Y, bueno, obviamente siempre tuvimos el entendimiento de que el municipio siempre tuvo la voluntad de hacerla. Y por cuestiones de resolución de égido y de presupuesto, bueno, era una de las causas que nosotros veníamos trayendo arrastrada a esta obra. Así que, hoy por hoy, tuvo resolución todo eso. Y, bueno, yo creo que es el fruto de la espera. Yo creo que el vecino supo esperar. Fue una virtud muy, muy buena que tuvo el vecino saber esperar, porque sabía que se iba a hacer la obra. Así que, bueno, sumamente contento. Más que todo, también agradecer, porque es una decisión política a nivel ciudad muy importante. Recordemos que esto va a ser, a pocos años, un acceso directo a Carlos Paz, de las comunas del sur. Así que, bueno, esto es también planificar sobre el nuevo égido. Así que, bueno, felicitaciones a todos los que están haciendo la obra. Y más que todo, a los vecinos que han podido esperar esta obra tan esperada por todos. Así que, bueno, gracias a todos ellos, ¿no? Sí, así es. Bueno, es un resultado, un ejemplo más de los tantos del trabajo de esta gestión comunitaria, ¿no? Es decir, todos estos años que se viene trabajando sobre esta zona, sobre la zona oeste. Y aquí, puntualmente, en Altos del Valle, bueno, hay que felicitar a Leonardo Triberio, a toda la comisión, ¿no? Hace dos años y medio que venimos trabajando desde que se asume, asumen en el centro vecinal, con un montón de proyectos. La verdad que le han dado identidad al barrio, con el nombre, el nombre de las calles, el nombre mismo, el centro vecinal, el nombre al barrio. Y después han tenido también la capacidad de trabajar codo a codo con el municipio a través de distintos programas. Uno ha sido el presupuesto participativo, que quizás fue uno de los primeros pasos aquí. Después también, y en esta obra, todo el programa de acceso de recorrido, perdón, del recorrido de transporte urbano de pasajeros. También el programa de acceso a instituciones educativas. Es decir, el municipio va a desarrollar en estos años una serie de programas que generan estabilidad, previsibilidad, pero sobre todo se han convertido en herramientas de trabajo con las instituciones, con los vecinos. Y este ha sido un sector que lo ha sabido aprovechar, que ha entendido estos conceptos de trabajar en conjunto, de darle tiempo a que las cosas puedan suceder. Como contaba recién Leonardo, el tema del égido también llevó su tiempo, su proceso. Pero bueno, son los resultados no solo de este barrio, sino todo el distrito este. Hace unos días estuvimos en Colinas. Y así también está creciendo toda la Quinta, Carlos Pacierra, distintas obras. Así que muy contento con este trabajo mancomunado. Las obras las estamos recorriendo. Creo que de alguna manera se ha expresado el presidente del centro vecinal, Darío, tanto el director de servicios y obras públicas. Digo, esto es el trabajo de gestión comunitaria que venimos llevando. De alguna forma uno trata de hacer una síntesis, porque es realmente una situación de conectividad real en términos de infraestructura. Esta cuestión de la luminosidad da también un servicio de seguridad y una posibilidad que tiene el barrio de tener la infraestructura adecuada y merecida para este, digo, el barrio más joven de nuestra ciudad. Entonces esto de la zona oeste y ya no sectorizar en barrio propiamente, sino en un sector importante con una densidad poblacional muy, pero muy importante, tener esta posibilidad de tener servicios, de tener un dispensario con las características prácticamente de hospital tan cerca. Un lugar donde nuestros jóvenes pueden desarrollar actividades deportivas. Creo que también un colegio como lo tiene el barrio, como es este IPEC, que forma chicos para el trabajo directamente, una forma de calidad. Digo, este sector es parte de nuestra ciudad. Nosotros crecemos como gestión comunitaria con y junto al vecino y este es uno de los casos emblemáticos de esta ciudad.